Unas 20.000 ballenas jorobadas se desplazan entre julio y noviembre a las aguas del archipiélago de Abrolos, la mayor cuna reproductiva del Atlántico Sur y donde los cetáceos encantan a miles de turistas cada año. Allí estos animales inician la temporada de reproducción alejados del duro invierno de la región Antártida y permanecen entre cuatro y cinco meses hasta que sus crías están lo suficientemente desarrolladas. Con un crecimiento de la población de cerca del 10% anual, el número de ballenas jorobadas que visita el litoral brasileño ha aumentado en las últimas décadas, especialmente desde 1996, cuando su caza fue prohibida y que ahora son protegidas por la fiscalización del Instituto Chico Méndez de Conservación y Biodiversidad y por la Marina de Brasil. Las embarcaciones para los turistas parten de la pequeña ciudad de Carabelas y tras un trayecto de cuatro horas los visitantes pueden ver la exhibición de los cetáceos, sus chorros de agua y el movimiento de la aleta caudal, un espectáculo de la naturaleza que se repite cada año. Sumado a esto, la atracción estrella del Parque Nacional Marino de Abrolos es también el nido de todo tipo de aves. Los pilleros blancos y marrones habitan en la isla Siriva, mientras que las aves fregatas están en la isla Redonda.